El Chocomás nos tiene más que nada concojado por ahí porque los integrantes del vehículo menor y que lamentablemente perdieron la vida son despegados nuestros, de la policía. Eso nos ha llamado, nos tiene bastante concojado a todos. Especialmente en la ciudad de Cumbar de David, que era donde eran los niños de estos chicos, donde estaba el servicio, y en la sesión al séptima de Cumbar de David. Este accidente ocurrió 7 de 30, aproximadamente se tomó con los impientes como se llegó a la apuesta. Hay una conexión prácticamente frontal entre una torsota I-Lux y un Burbank in Bora. En el Burbank in Bora iban dos empleados policiales que iban de regreso hacia el mismo ordenador de AVE y la comandante lo hacía en sentido contrario. ¿Se conocen las circunstancias en las que se produjo? Mire, la circunstancia, por ahí, hasta que no se haga una reconstrucción de lo que significa la seguridad vial, para la sintología vial, son dos conjeturas, es decir, nosotros estamos de todo materia de investigación. Lo que sí nos brinda en lo que es la escena de lugar derecho es que ambos conductores intentaron hacer una maniobra evasiva, pero lamentablemente terminaron colisionando, ¿no? Y con el resultado de las dos personas fallecidas y de daños materiales, y cinco personas que iban en peligro mayor, en la camioneta, con lesiones que, por suerte, tampoco había tenido. ¿Y estas personas a dónde fueron asistidas y permanecen internadas? En principio fueron todas evacuadas al hospital de Bonaparte, y luego fueron trasladadas a dos personas trasladadas a la ciudad de Esquel por el grado de lesiones que tenían, pero en lo que son lesiones no reviste la verdad su vida, ¿no? ¿Se conoce de dónde era la brindas? Los vehículos son de Comodos de la Vida, tanto los de Toyota como los de Volván de Mora, ¿no? Bien. Hubo otro accidente, esto ocurrió en la madrugada de ayer, primero de enero, aquí en el cruce de la Mitarraga, ¿es buenísimo? Sí, esto fue dos, esto fue, por lo que estaba leyendo en las crónicas, por ahí hemos sido, fue el primer accidente, se registró en la provincia, dentro del accidente de 2020, pero también los dos conductores realizan de maniobra en el vacío para evitar colisionar de frente, y termina colisionando así contra el guardarrails, esto fue en la Ruta 259 y 71, que se suena algo, talón. Así es, ¿decinado también? No, 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 solo contusiones, solo contusiones, de igual forma fueron inmediatamente evacuados al hospital, pero por suerte ya se encuentran en sus hogares y lo único son los daños materiales en sus hogares programas. ¿Cuántas personas? Dos familias, dos familias, una familia de Trever y la otra activa para Trever y la familia de cada semana.